Mucho se ha hablado en el entorno vinotinto de repotenciar la línea del ataque, un sector que está cubierto hasta la actualidad por un histórico Salomón Rondón que ha sido criticado en demasía por partir de Inglaterra al fútbol chino. Esto aunado a la grave lesión que sufrió Josef Martínez el año pasado, creó la interrogante de quién podría sustituir o pelear el puesto a ambos atacantes. Partiendo de esta interrogante aparece en el radar de la selección un atacante italiano con un vínculo importante hacia Venezuela. Un jugador de la serie ha nacido en Italia en 1992. Se trata de Ernesto Torregrossa, italiano de nacimiento pero hijo de Lirio Torregrossa, quien nació en las calientes tierras de calabozo en el corazón del llano venezolano. Estas raíces tan particulares llevan a su nombre a sonar con fuerza para reforzar la delantera a pinotinto. Con 28 años y un recorrido importante en el país de la bota, Ernesto aportaría en diversas facetas del combinado nacional. A pesar de ser un 9 de área, cumple labores participativas fuera de su posición, pudiendo jugar incluso como extremo por izquierda. El juego aéreo y su pegada completan su estilo de juego, significando una gran presencia dentro del área chica para ocupar espacios y marcar diferencia ante sus rivales. Estuvo en el equipo sub-19 de Udinese para posteriormente debutar como profesional en 2010 con Gelas Verona. Desde entonces ha hecho vida en clubes como CD Circusa, AC Monza como 1907, FC Crotone, Trapani Calcio, Brescia y actualmente Milita en la UC Sampdoria. En sus números generales acumula un total de 77 goles y 33 asistencias distribuidos entre Serie A, Serie B, Coppa Italia y demás torneos formativos en Italia. Viviendo sus mejores momentos con el Brescia, donde en 128 partidos anotó 41 dianas y repartió 23 asistencias. El atacante tiene un hermano menor quien también es delantero y hace vida en las inferiores del Brescia llamado Raúl. Nacido en el año 2000 y que ha tenido recorrido por instalaciones como el Perugia y el Leganés, antes de recalar en las golondrinas, siendo al igual que su hermano un futuro jugador a seguir. En 2020 se produjeron los primeros contactos de José Peseiro con el jugador, para comentar sobre la posible participación de Torregrosa en la selección venezolana, teniendo como único impedimento hasta el momento el trámite de su doble nacionalidad, aunque está en la mesa que se pueda resolver en los próximos meses. Ernesto se fue recientemente cedido a la Sampdoria, donde en su debut marcó una diana, que lo convirtió en el primer jugador de la Samp en anotar en su debut desde el 2017. El último que lo hizo fue Dubán Zapata, y convirtiéndose en el decimotercer jugador que porta el dorsal número 9 de la Sampdoria desde 1995. Al ser un atacante de una de las ligas más importantes y competitivas del mundo, se abren las puertas para que llegue al combinado vino tinto. Pero la interrogante sigue haciendo eco en la opinión pública. Necesita Venezuela a un Ernesto Torregrosa que le pelea la titularidad a Salomón Rondón y a Josef Martínez. Desde Solopenex los invitamos a indicar en la caja de comentarios sus opiniones y si esto regrosa un delantero necesario para nuestra selección rumbo a Catar. Si te ha gustado el video te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo paso de los venezolanos que hacen vida en el exterior demostrando día a día puro poder vino tinto. Reporto para ustedes Luis Daniel Salas, Solopenex.